Es de lo que entendemos, la tierra aquí en Choncó es comunal, que no son por individuos. No, aquí es comunal. Es un grupo campesino que hay. Todos tienen derecho a trabajar en la tierra. ¿La agricultura era diferente en el pasado? ¿Había más maíz y más pejor? Cuando después, ya la gente se dirigió a trabajar bien en la tierra, logró convalescerse la gente porque ya había que comer siquiera. Ya desde entonces sufrimos nosotros porque nos agachaba a trabajar y trabajando se hace más fácil la vida. ¿Pero en esos años quizás había más bosques? Bueno, había más bosques como poca gente había, poca gente, ¿sí? Se creaban bien las cosas porque más antes, ya después de sangre empezó a lloverse aquí, ¿sí? Porque aquí se creaban las segundas que uno hacía y ahora ya no se da nada, ¿sí? Solo la cosecha de maíz y maízillo, la que logramos nosotros, ¿sí? ¿La tierra daba más maíz antes o...? Antes sí, antes se creaban las milpas sin echarle abón. ¿Sin abón? Sin abón, eran buenas las milpas, ¿sí? Se sembraba chaján, se sembraba ayotes, todo se creaba bien. Y ahora hay que contemplar las matías para ver si logra un tierno. ¿Solo con abón hoy? Solo con abón, ¿sí? Solo con abón, ¿sí? ¿Y por qué, por qué cambió, por qué se cansó la tierra? La tierra, al tanto llover, mire, se lava y el abón, ya queda la tierra muerta, ¿sí? ¿Y había más cultivos diferentes también como arroz o tabaco? Antes la gente sembraba tabaco, sembraban mostazas, sembraban culantos, de todo, sembraba la gente cebolla. La gente antes era más inteligente que ahora, ¿sí? ¿La tierra para uno aquí? ¿Cómo es importante la tierra y por qué...? Si usted quiere saber de cómo utilizamos la tierra nosotros, a nosotros, mire, nosotros hay partes que no quemamos la basura. Esa basura que se ya se desgota ahí se queda y se pura y es como nosotros vamos trabajando. Nosotros ya los embosques ya no los botamos tampoco, ¿sí? Los dejamos para que a ver si así llueve, porque si uno los pone a derrochar, ya no, las nubes ya no se detienen, ¿sí? Y así es pues que... y al derrochar, pega más duro el calor y las aguas se secan, ¿sí? Entonces los... los virtientes hay que forastarlos para que tengan frescura y el agua apunte, ¿sí? Así es. Y antes, bueno, supongo que hoy todavía, la gente tenía ofrendas para la tierra, ¿no? Sí. Y para la lluvia, ¿no? Sí, tenía. Como limosnas, ¿no? La gente de antes trabajaban y los días como el día de la cruz, que ya va a venir esa fiesta, para el día del niño, cuando decimos el nacimiento, ahora el 15 de enero ellos celebraban, ¿sí? Y quemaban escencio bastante. Unos quemaban para arriba y otros quemaban para tierra, ¿sí? Entonces, en ese tiempo humilde había mucha gente que tenía sentidos, ¿sí? Y ahora toda esa gente ya se perdió, ya no hay, ¿sí? Ya cuesta, sí, ya no hay. Entonces, para el futuro y las generaciones que vienen todavía adelante, ¿va a ser igual aquí la vida o va a cambiar? Ah, va a cambiar porque ya donde abunde la gente, tienen que derrochar a los muchachos, solamente que la ley no convenga, van a sufrir un poquito, porque nosotros antes teníamos leña suficiente y ahora estamos viendo que la leña se está escaseando. Ocote, a Villa Mis, suficiente, hoy no hay. Hoy hay que buscar un costal o una red para ir a buscar un tajito de ocote. Se escaseó, todo se está escaseando, a poco a poco se va retirando, ¿sí? Y así es, pues, que en cambio de favorecer, si no, vamos más a todos. Pero sólo países igual. Sí, sólo países igual. No has pensado que no lo hace No, 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 no lo hace No, no lo hace Y los puristas no pasan por aquí